Los estudios Sony siguen buscando desesperados más franquicias, ¿no? Se quedaron sin James Bond. Tienen que compartir un poco el éxito que están consiguiendo con Spider-Man Far From... Spider-Man punto. En esta nueva versión, en este acuerdo con el MCU, pasó Spider-Man los mil millones de dólares. Curioso, ¿no? La primera vez que una franquicia tan exitosa pasa esa vara, vamos a decir, tan alta. Así que, como le habían estado buscando franquicias como Men in Black, el año que viene vamos a tener Ghostbusters y todo eso, Zombieland les había dado resultado y vamos a tener más. Un poquito de la historia, la simnosis de esta secuela. Dice que esta vez Wichita, Emma Stone, Tarahashi, Woody Harrelson, Columbus, JC Eisenberg y Little Rock, Abigail Breslin, continúan sobreviviendo en el post-apocalipsis y esta vez están tomando el control de la Casa Blanca en una América que parece no haber llegado nunca. Ok, eso ya no era parte de la simnosis. Regresa el director Ruben Fleischer, con quien tuve la oportunidad de hablar por la película de Venom, que fue un éxito rotundo también para este estudio. Y está sumando en el reparto a Rosario Dawson, Soy Dutch, Luke Wilson, entre otros. Veo el trailer y me encanta el arranque del trailer, porque los vemos estos primeros planos de estos cuatro actores que están regresando y todos se les pone este cartel nominado al Oscar, Woody Harrelson, ganadora del Oscar, Emma Stone, etcétera, 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 dando este aire un poco de película de premio, de autor, un drama, lo que sea, y ahí empiezan todos a dispararle a un montón de zombies. Ese contraste me pareció muy ingenioso y bastante divertido. Es lo único rescatable que tengo para decir del trailer, la verdad. Me gustó ese arranque. Me parece que nos está haciendo recordar lo que nos gustó de la primera película, que, de nuevo, se me hizo algo muy fresco, muy disfrutable. Ya cuando salió aquella película, hace 10 años atrás, ya estábamos un poco en territorio zombie, ¿no? Y una década más tarde, yo cuestiono qué tanto se puede hacer con esto, ¿no? Después de tantas temporadas de Walking Dead, después de tantas películas que no solamente han incursionado en género de thriller, terror, sino también comedia, acción, como hiciste el caso, ¿por dónde, por dónde lo vamos a encontrar en esta oportunidad? Y lo que estoy viendo en este trailer no me deja muy emocionado, porque en la parte de la comedia, todo bastante obvio, evidente, mucho humor físico por ese lado. Y después, la historia típica de, bueno, se perdió un miembro del equipo que ya conocías en una película anterior y ahora tenemos que ir a buscarlo. Los actores que se suman, o, no sé, digo, Rosario Dawson a mí me encanta, tuve oportunidad de hablar con él en alguna ocasión también. Pero como que falta, no sé, alguien un poco más interesante que uno diga, wow, mirá, este actor se va a estar juntando con estos actores, qué loco, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa mezcla? No. Tal vez tienen grandes cameos bajo la manga que no los quieren quemar en la campaña de marketing, pero me parece que es una película que tal vez en la promoción hace falta quemar un poco más de cartuchos, porque habíamos tenido lo que había sido un Bill Murray en la primera película, que había sido algo muy sorpresivo, jugoso, digo, todo bien con Luke Wilson y Soy Dutch, pero, digo, bien por haber conseguido al talento original y al cast original y al director original y todo eso, por ahora realmente no puedo estar demasiado emocionado con esta segunda entrega. Próximo tema. Próximo tema.